¿Cómo es el día a día de Lope Batallán en su militancia pro vida? ¿Cómo es un día normal en tu militancia pro vida? Y es medio como 24-7, me encantaría decir, bueno, yo tenía la militancia cuando iba a la ONG o cuando hacíamos actividades, pero levantarme, realmente levantarme y abrir Twitter es más o menos lo primero que hago en el día, es revisar a ver más o menos qué hubo en el día, qué tuiteo, también implica por todo lo de las redes sociales que casi que se vuelve un trabajo, decir, bueno, hoy tengo que estar presente acá también y tengo que dar un mensaje porque es algo que se va construyendo todos los días, es estar también pendiente de qué noticia salió de aborto por acá, por allá, relacionado al tema, tenés que conocer lo último, tenés que estar fijándote en las cosas más pequeñitas, ¿no? A eso después, bueno, ahora invito también a los que están mirando, si están desde la computadora tal vez o con el celular disponible, que se sumen a Si hay aborto, yo salgo, que es el hashtag que estamos en Twitter, porque Alberto Fernández, que había dicho ayer, si mal no recuerdo, o anteayer, que iba, usa el espacio para el chivo. Yo otra vez todos hemos tuiteado sobre eso, así que metele nomás. Que había dicho que iba a mandar el proyecto de ley en cuanto se sesionara el Congreso, o sea, primero había amagado con cuando termine la cuarentena, después cuando sesione el Congreso, y hoy Pablo Shedlin, diputado nacional por Tucumán, dijo que lo va a mandar la semana que viene. Así que hay que hacerle llegar al gobierno, pero mismo es así, incluso en cuarentena hay que estar pendiente de todo y ver cuál es mínimamente la actividad que uno puede hacer para hacer una pequeña diferencia, para que más gente se entere, para lo que sea, ¿no? Muy bien. ¿Cómo fue, en este sentido, vamos a hablar de la militancia pro vida de Lupe Batallón? Pero la gran pregunta, la gran incógnita que muchos se suelen hacer es, siendo vos una chica tan joven, o sea, de tan corta edad, ¿cómo fue esa transición de pasar de simplemente de una inquietud, es decir, ¿cuándo se inicia la vida? Como una pregunta legítima que todos nos hacemos, a ser una referente pro vida a nivel nacional. ¿Cómo fue esa transición en tu vida? No sé, fue realmente muy raro. En realidad, yo creo que nunca me pregunté, tipo, ¿cuándo empezaba la vida o algo así? En mi casa recibí una vocación en contra del aborto, que siempre marcó mis valores, ¿no? Y después, durante secundario, sin el tema de aborto en la mesa, me dediqué a estudiar mucho biología. Y después arranqué medicina y en medicina cursé en biología, que es una materia maravillosa, que yo la cursaba y me acuerdo que tal vez en algún momento salía de pasada el tema del aborto, eso fue de 2017. Y nada, a mí me parecía evidente que lo que estaban explicando era coherente con que el inicio de la vida era con la fecundación. No sé, lo otro no lo entendía, me parecía totalmente ideológico. Y cuando arranca en el 2018 todo el tema de la movida por la legalización del aborto en febrero, si mal no recuerdo, es que arranca, medio como que pasó esto de decir, no me puedo quedar callada. Y ese no me puedo quedar callada me terminó llevando a un montón de lugares, pero era sencillamente decir, no me puedo quedar callada. De hecho, yo nunca pensé, el otro día creo que lo tuiteé incluso, si vos en enero de 2018 me decías, en dos años vas a haber publicado un libro sobre el aborto, ¿la gente se va a poner contenta de que ande puteando a todo el mundo por lo del aborto? No, no me lo iba a creer. Porque además tampoco nunca fui una persona que llamara mucho la atención, o sea, que me gustara estar medio en el foco de lo que está pasando. En el Buenos Aires siempre está la posibilidad de que alumnos vayan a hablar a la televisión. Yo crecí en un secundario donde con cada cosa que pasaba tenías un móvil de algún medio de comunicación en la puerta preguntándote, ¿querés hablar sobre las tomas que están pasando en los colegios? ¿querés hablar sobre la toma de tu colegio? ¿querés hablar de lo que acaba de decir Macri sobre tal cosa? Lo que fuera, ¿no? Y siempre huyendo a todo eso, pero yo me di un momento en el que dije, bueno, si yo no lo hago, que me está apareciendo a mí acá, ¿y quién lo va a hacer? Porque es medio que veía que nadie tomaba ese lugar y era bueno, está bien, que sea lo que tenga que ser. Fantástico. En este sentido, nosotros hemos tenido la posibilidad, a través de Agustín y de la Fundación, de incorporarte. Hemos visto que ha hecho un gran trabajo y la pregunta obligada, que siempre es fundamental, es, bueno, a partir de ahora, viendo cómo se viene el proyecto de labor, de que va a tomar una fuerza muy particular, porque estamos justo saliendo de una pandemia, no sabemos hasta qué punto va a sesionar o no en Congreso, pero acá la pregunta se desdobla en dos partes. Primero, ¿qué perspectivo, qué paticinas vos a futuro con el tema del aborto, el Congreso? Y por otro lado, es Lupe Batallán, ¿qué camino toma futuro en este sentido? O sea, ¿tenés pensado involucrarte en política? ¿Tenés pensado seguir una militancia más desde lo intelectual, escribiendo? ¿Querés amalgamar ambos espacios, dedicarte a un NG? O sea, estamos viendo los dos futuros, el de Argentina y el de Lupe Batallán en torno al aborto. El de Argentina creo que es el más fácil, ¿no? Va. El tema es así, en lo que son las cámaras ahora, ellos tienen mayoría en diputados y nosotros tenemos mayoría en senadores. La mayoría que tenemos en senadores es más chica que la mayoría que teníamos en el 2018. Y la mayoría que ellos tienen en diputados es más grande que la que tenían en el 2018. Hay que contemplar que eso no quiere decir que se vuelva a repetir un panorama de rechazo total como en el 2018, es decir, que nos den los números en el Senado no quiere decir que nos lleve una victoria. Yo creo que requiere muchísimo esfuerzo. Cuando yo me metí en el tema de ponerme en el conteo de los diputados a principio de año, pensé que la situación estaba más compleja de lo que estaba. O sea, ahora, digamos, existe mínimamente alguna posibilidad de que si los astros se alinean no pasar a diputados, sí, pero requiere un montón de fuerza. Un montón. Y cuanto más debilitado, suponiendo que pasara a diputados, cuanto más debilitado llegue el proyecto a la Cámara de Senadores, y bueno, mejor es para los senadores prohibida defender eso que si llegaba con una diferencia de 10 votos, ¿entendés? Entonces, en ese sentido, esos son los números. Pero por otro lado, vemos que Alberto Fernández, independientemente de que los números a ellos no les dan tan bien como pensaban que les iba a dar, ellos esperaban una diferencia aún mayor, la realidad es que no paró. Yo me acuerdo que el primer día de la cuarentena, arrancaba la cuarentena obligatoria y a mí me llega que Máximo Kirchner le habían encomendado seguir trabajando en el proyecto de legalización del aborto y nosotros todos acá pensando, no, van a parar con la cuarentena, no van a seguir. Y ahora con esto decir que lo tratan la semana que viene. ¿Por qué? Y es una necesidad financiera y política, no económica. ¿Por qué? Porque la Argentina ha contraído préstamos internacionales, sin ir más lejos, el del Banco Mundial de los 30 millones de dólares, que está caratulado bajo la categoría de desarrollo humano y género para garantizar los derechos sexuales y reproductivos, dígase aborto. Y la Argentina, además, firmó compromisos de garantizar el aborto durante la cuarentena. Compromisos internacionales, más allá de lo que nos escandaliza nosotros de que sigan tratando el aire como algo esencial. Pedimos préstamos y la forma de pagarlos es con la legalización del aborto. Entonces, no hay chance de que ya no se trate. Digamos, Alberto tiene, uno diría, es la razón, bueno, pero si él trata el tema del aborto se le va a descontrolar todo y no necesita más descontrol del que ya tiene, ¿no? Digamos, tiene problemas económicos, tiene problemas con sus ministros, porque la gente perdieron credibilidad, la gente le reclama la compra de los fideos, le reclaman por el PAMI la compra del alcohol en gel, se alió con la RETA y a la RETA también le está reclamando cosas, en la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, uno diría que el sentido común tendría que ser no sumar problemas, pero lo que tal vez la gente muchas veces se olvida es que Alberto ya tiene muy complicada su gobernabilidad, está fundiendo a la Argentina, entonces, la única forma de mínimamente tener una chance de pilotearla y es seguir consiguiendo dinero de los organismos internacionales, pero que tienen pautas muy claras de qué es lo que hay que hacer. Por eso, se termina presentando el proyecto de legalización del aborto o se pretende terminar presentando con la cuarentena obligatoria sin que podamos salir a reclamar, que es una barbaridad. Entonces, yo así lo veo al tema del aborto este año. Creo igual también que nos venimos muchísimo porque en el 2019 tal vez tendríamos que haberle metido más pilas, hay mucha gente que es prohibida, pero sin embargo terminó votando tal vez una lista completa y al final cambiamos, metió un montón de legisladores verdes en por lo menos lo que es Ciudad de Buenos Aires y había muchos votos celestes ahí que fue tal vez, o sea, presidente, uno puede votar lo que quiera, que se yo, había opciones que eran completamente celestes, pero hubo tal vez cierta irresponsabilidad dentro de lo que fue los legisladores, porque yo creo que ahí podíamos hacer una diferencia. así que independientemente de lo que pase este año creo que lo importante es como cambiar la mentalidad, es decir, bueno, el aborto es cierto que es un problema para todos y es un problema gravísimo, incluso entendiéndolo solamente como un tema político, ni siquiera humano, entonces no podemos permitirnos darnos el lujo de votar sin revisar si cada tipo que viene debajo de la lista, que viene incluido en la lista sábana es verde y de última si no coincide con, ahí dicen que el hashtag está segundo en tendencias, si el tema no coincide, si el legislador que yo, digamos, el partido que quiero, porque coincido en otros temas, no coincide en el tema del aborto y bueno, fíjate cómo haces para priorizar, para mí el aborto es un tema base en lo que es la política, si vos decís que la vida es negociable, es negociable para todo, para solucionar la pobreza, para lo que son las jubilaciones, para absolutamente todo, es una línea complicada, así que bueno, más conciencia a la hora de votar sea lo que haya que votar, el año que viene de vuelta hay que votar, por eso me parece que es algo importante a tener en cuenta y bueno, en cuanto a mí, no sé, la verdad que te digo que no sé, desde que me involucré con la causa prohibida, es como que no, tengo planes si termino en otros lugares que están buenos, la verdad están muy buenos, pero no tengo idea, no tengo intención igual de meterme en la política, o sea, no es mi sueño, me parece que la política no sé si, no me parece que yo sea la persona idónea para estar ahí, creo que puede haber gente que está mucho más capacitada, tampoco estoy de acuerdo en general con que los jóvenes se involucren en cargos de funcionarios, no esto de Ofelia, Ofelia no está capacitada para nada, es una nena básicamente, que termina siendo legisladora y que tiene 15 asesores porque es una inoperante y la verdad es que a mí no me gustaría ocupar ese lugar, así que eso me pasa por un lado, pero por otro siento que llegada el momento que si no hay nadie que pueda ocupar ese puesto y bueno, no me va a quedar otra, no es lo que busco, pero no me va a quedar otra, a mí me gustaría más algo desde otro lugar, poder ayudar, ser una persona más, ayudando con una voz que si representa a gente que represente y si no representa y soy solo yo, bueno, ser solo yo, pero es eso de decir, bueno, quiero hacerlo correcto sin ningún tipo de atadura ni nada por el estilo, así que la verdad es que no sé, pero de hecho te digo, el libro yo hasta el año pasado, arranqué el año pasado y no sabía en ningún momento que iba a escribir un libro, fue como en un par de meses decidir y hacerlo porque fui haciendo lo que pensaba que era necesario. Fantástico, bueno, cualquier cosa yo estoy por sacar el mío ahora en unos meses y este año sacamos dos libros, uno por mi propia cuenta, aprovecho a hacerme un poco de publicidad, no más de 15 días, Jerónimo Luna me está ayudando con el tema de la edición, así que un abrazo enorme a un hermano de Lucho, un verdadero camarada y para fin de año con Ignacio Boller dice que si va a ser un libro de mucha más contundencia y peso, el primero en ebook más tranquilo, es una reedición en realidad de un trabajo previo que yo tengo hecho antes y el segundo va a ser de más peso y toca el tema del aborto y con otras cuestiones culturales también, así que te vamos a pedir que nos des después un vistazo, Lupe. Lupe, una cuestión que es para muchos una gran incógnita dentro de que es el movimiento Pro Vida es saber lo siguiente, como bien has dicho, hay una cuestión política por detrás de decir, bueno, a ver cuántos diputados suman acá, cuántos senadores suman por allá, pero toda la política como cualquier decisión de mercado incluso, siempre es reflejo de un proceso cultural, ¿bien? Todos sabemos que el progresismo internacional ha generado una política de antinatalismo que se expresa de distintas maneras, con la IPPF en los países en vía de desarrollo, los hombres herbívoros en Japón, los inviernos demográficos en Europa. Estamos viendo que hay un contexto global que apunta justamente a generar unidades de consumo y producción aisladas y atomizadas como individuos. ¿Qué análisis haces vos de la cultura antinatalista a nivel global de cara justamente y valga la redundancia del globalismo? Y, bueno, obviamente no, a nosotros sobre todo no nos conviene. Ayer fue que hablábamos con Clara Cuevas sobre justamente esto y decíamos la Argentina tiene 44 millones de habitantes y tendría que tener 250 millones. Y a nadie se le ocurre tener una casa grande sin cámaras y vacía, ¿no? Bueno, ¿por qué tendríamos un país muy grande? Creo que somos la séptima u octava extensión territorial en el mundo y la verdad es que la Argentina tiene una densidad poblacional según el censo del 2010 de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una barbaridad, no es nada. entonces desde la cuestión meramente política es una es tremendo no podemos darnos el lujo de no tener gente además nosotros sí tenemos conflictos posibles de hecho en la década del 80 teníamos el conflicto a las puertas de la Patagonia con Chile y el de Malvinas con los ingleses todavía tenemos suelo argentino ocupado por los ingleses entonces la realidad es que es una soncera política y por otro lado no tener gente nos afecta en la economía nos afecta nos afecta con las jubilaciones nos afectan absolutamente todos la única ciudad o sea la ciudad más grande y hay una gran diferencia en población con Rosario y con Córdoba termina siendo la ciudad autónoma de Buenos Aires y la verdad es que tenemos para muchísimo más podríamos tener ciudades muy grandes uno mira a Estados Unidos entonces Estados Unidos tiene un montón de ciudades grandes con un montón de desarrollo es una barbaridad que por ejemplo los chicos los argentinos jóvenes terminen abandonando sus ciudades porque no tienen posibilidad de estudiar ahí o porque estudiaron pero la verdad es que tampoco pueden volver porque no van a conseguir trabajo entonces se termina aglomerando todo en un solo lugar yo creo que es un tema trabajar no tener como por encima como si no fuera importante y además obviamente el hecho de que me olvidé lo que estaba diciendo en la Argentina nunca hace años que no son prioridad los niños y eso es una barbaridad se ha concebido al hijo como si fuera un derecho tener un hijo pero o un adorno o un capricho pero la realidad es que no no se fomentan o sea no se fomentan un montón de cosas que tendría y derechos que tendría que tener garantizado un niño el hecho de que creo que son el 40% de los niños argentinos bajo la línea de pobreza es una barbaridad y es el futuro o sea un niño es realmente el futuro del país y así lo estamos descuidando entonces me parece que el control de la natalidad obviamente a nosotros no nos sirve a los países europeos no les ha servido aplicar políticas como el aborto y demás no es casualidad que en algún en el pueblito perdido en Italia donde te van a pagar muchísimo más que acá trabajando de lo que sea te ofrezcan tierras trabajo todo con tal de que te vayas a vivir porque cuando se aplica el control de la natalidad y es efectivo en un país eventualmente terminan teniendo el mismo problema que tienen en Europa y en China tienen más población inactiva que población activa y no pueden pagar cosas como las jubilaciones además de que obviamente se están condenando a la extinción entonces no sé me parece como el camino no inteligente muy bien acá quisiera justamente hacer como un paréntesis ya que estamos hablando de estos contextos globales y lleno un poquitito más al tópico central el día de hoy para finalmente terminar con un par de preguntas a nivel más personal pero vamos con el tópico central acá te voy a dejar que te despliegues totalmente libre totalmente libre valga el juego de palabras por nuestra fundación sobre el siguiente punto el día de hoy se ha hecho la invitación hablando justamente de la juventud pro vida y ese despierta podemos poner entre paréntesis o entre signos de preguntas el despierta vos crees que la juventud es pro vida o es mayormente pro aborto y si eventualmente hay una juventud pro vida aunque sea minúscula o no vos crees que se animó a despertarse que está activo que está militando o crees que todavía sigue muy pasiva que análisis hace vos de la juventud en general pero particularmente de la juventud pro vida cuál es tu visión en ese sentido bueno yo creo que en general creo que la juventud pro vida o en contra del aborto es mayoría ahora los militantes pro vida no sé si son mayoría en los jóvenes porque bueno hay mucho que es pro vida pero no no se anima a decirlo mejor me quedo callados porque hay muchas inseguridades ¿no? en la adolescencia y el grupo de pertenencia y ser abortista es cool creo que igual cada vez hay más jóvenes pro vida que se despiertan ¿no? y se animan a mostrarse básicamente es como salir del closet pro vida y creo que eso está buenísimo y con respecto bueno creo que no solamente la juventud ¿no? en general la población argentina es pro vida yo creo que la mayoría es pro vida el tema es cómo pesan en los lugares ¿no? en Buenos Aires no Buenos Aires ni siquiera en Ciudad Autónoma de Buenos Aires vos te vas a mover en Rosario y vas a ver pañuelitos verdes por todas partes y vas a pensar que los adolescentes que los jóvenes son todos verdes pero después te moves en Tucumán y en Tucumán decir que sos verde es casi mala palabra no solamente para la gente sino para el político ¿entendés? yo me acuerdo cuando fui el año pasado a Tucumán hablaba ahí con los tucumanos y me decían que solo había un candidato que se había declarado a favor de la legalización del aborto el resto o decían que era pro vida o daban a entender que eran pro vida ¿no? pero ni casualidad se les iba a ocurrir decir ser pro aborto porque era piantagoto y el único este candidato creo que era candidata va a candidatos a favor de la legalización del aborto eran los de la izquierda sí esos siempre fueron durísimos en ese aspecto pero bueno también depende de donde buscas hay provincias donde es así y tienen sus jóvenes y son igual de argentinos está bien que hay una diferencia de población pero el país está distribuido e incluso dentro de lo que es CABA va a haber jóvenes pro vida de hecho bueno estamos nosotros ¿no? el problema creo que es la visibilidad ellas se ven más no sé si es porque hacen más ruido porque tienen menos miedo a mostrarse pero es algo que poco a poco se va salvando yo creo que sí que hay una especie de despertar se marcó muchísimo en el 2018 despasado diputados como de pronto costaba hacer enganchar dentro de los jóvenes el movimiento pro vida y prendió qué sé yo los movimientos universitarios como que los pro vida ¿no? se se llamaron más la atención jóvenes por la vida también fue ahí que apareció entonces creo que que eso marcó un indicio de que de que había un sector donde trabajar y creo que cada vez más vamos puliendo más eso es encontrar la vuelta es cómo hacer que mi mensaje le llegue de la mejor manera porque no nos encontramos frente a un adulto que tal vez puede decir bueno me cago en todo y son mis valores y los defiendo para los jóvenes a veces es más difícil y es entendible pero bueno hay que trabajar en eso totalmente fíjense en lo que muy bien ha marcado Lupe que casi está un experimento fácil de hacer el día de mañana cuando se levanta la cuarentena y se suben en colectivo van a ver que llama mucho la atención encontrar dos o tres chicas con el pañuelo verde y uno dice uy mira hay una mayoría pro aborto porque no hay gente con el pañuelo celeste sin embargo si uno hiciese un censo dentro del colectivo vería que el pro vida normalmente no sale con el pañuelo celeste exactamente y en cambio el vegano perdón justamente el que es abortista se me viene a la mente el ejemplo es como el vegano no le alcanza con serlo si uno tiene que demostrarlo públicamente y es una forma de vida su militancia es algo que es rescatable yo creo que en ese sentido uno tiene que ser caballero y saber encontrar lo que es positivo en los demás es que aún cuando tienen a mi criterio en las ideas equivocadas el sector pro aborto lo que es rescatable es que ellos la militancia la hacen 24 o 7 todo el tiempo es muy raro encontrar gente pro vida que milite la causa celeste todo el tiempo o sea es muy raro encontrar que gente que sea pro vida hable del tema del aborto en la mesa se vaya a la facultad a hablar del tema del aborto esté en el trabajo con el pañuelo celeste sin embargo la gente pro aborto si lo hace la gente abortista si lleva la militancia constantemente por eso es como más llamativo y ahí viene a colación lo que muy bien ha dicho Lupe Lupe estamos hablando de los jóvenes estamos hablando de la juventud pro vida pregunta ya quizás más personal y casi quisquillosa en este sentido pero ¿con quién te gustaría sentarte a debatir cara a cara la cámara de crónica la cámara de TN Ofelia Fernández algún legislador comunista más grande de edad ¿a quién te gustaría tener cara a cara y debatirle de frente durante una hora y darle con un caño? no Ofelia definitivamente sería como tu nemesis así como el guasón Iván una cosa así no no porque en realidad te digo me molesta mucho que es muy mal educada siento que necesita alguien que la ponga en su lugar pero bueno igual va a ser medio difícil creo que es medio imposible por el a mí me gusta debatir con cualquiera o sea yo soy sincera veo un debate y digo ay me gustaría estar ahí porque a mí se me hubiera ocurrido decir otra cosa pero pero no sé siento que Ofelia se cree demasiado y ahí tienen que bajarla un ondazo entonces además tenemos tenemos como ciertos parecidos tal vez porque ella fue al Pellegrini yo fui al Buenos Aires pero pero bueno no sé creo que es medio difícil de conseguir sobre todo porque ella ya es legisladora y bueno yo sigo siendo solamente una militante prohibida tal vez algún día se da tal vez algún día no se da supongo que con ella lo disfrutaría yo no creo que se dé porque normalmente gente de ese nivel no se anima a exponerse y lo sabemos de cerca pero bueno sería lindo ver ese debate yo estaría en primera fila Lupe vamos a tratar de sacar el mayor jugo posible de esta conversación pero yo no que estamos del otro día pero yo no tu generosidad estamos justamente pero que se han conectado recién estamos conociendo en profundidad a Lupe Batallán más allá de lo que siempre hemos aprendido de ella de lo que es la vida no nos vamos a gastar en preguntarle cuándo se inicia la vida o por qué hay que respetar la vida porque ya la escriben su libro compren su libro léanlo porque realmente no tiene desperdicio Lupe en tu vida digamos tanto política intelectual y cultural un abanico importante ¿quiénes son los principales referentes con los que te sentís identificado con los que te has formado? pueden ser escritores familiares maestros gente que a vos te haya marcado y que vos has tenido a él o sea como el referente en esta lucha en este crecimiento mira siento que en esta lucha hay un montón de gente súper valiosa re contravaliosa y que fui conociendo y la verdad es que es una bendición no quiero usar la palabra porque se dice no que Dios no sé qué como yo sea tea pero no se me ocurre un sinónimo ahora es una suerte y un alivio un privilegio tenerlos en esta lucha porque son gente sumamente capacitada Agustín Pablo y Turrieta Pablo Muñoz y Turrieta la verdad intelectualmente son gente muy valiosa y como comunicadores son brillantes después vas a tener otra gente que son una barbaridad en lo que saben que son especialistas en el tema Fernando Toller el doctor el art coach hay una ¿cómo se llama? una psiquiatra chilena a la cual yo valoro muchísimo que se llama Francisca de Sebalcusa que en realidad son gente muy muy comprometida y le mete a la causa desde su campo y la verdad es una una belleza no quiero también enumerar porque tal vez me estoy olvidando gente ahora en el pensar rápido y después vas a tener gente que brilla por su compromiso ¿no? y son realmente admirables en frente de joven me encontré un montón de gente así pero mi referente para lo que es la causa pro vida es mi mamá ¿no? porque mi mamá es una militante fatal sino porque bueno es la persona que me educó de esta manera la que me marcó lo que estaba bien y lo que estaba mal la que es mi familia ¿no? también papá y en casa siempre hay mucho acompañamiento a todo pero no sé es como que siento que termine muy muy metida en esto también o sea gracias a mamá mamá se quedó embarazada a los 15 años y en una familia donde muchas el aborto era súper normal y estaba súper naturalizado y fue la primera en decidir no abortar y su no aborto es mi hermano mayor entonces para mí eso es digno de admiración completamente y de hecho cuando yo me tuve que involucrar en la causa pro vida medio que estaba esto decir si mamá con 15 años tuvo la valentía de salir costara lo que costara y decir me me hago cargo de la maternidad cueste lo que cueste aunque con todas las cosas malas que puedan pasar con un montón de miedo siendo la o sea completamente sola y y como yo a los 19 años no iba a ser capaz de salir a defender lo que lo que consideraba que era correcto lo que le había dado la vida a mi hermano entonces la verdad es que mi referente es mi mamá está muy bien y en esto estamos hablando de este momento de este recorrido que hace tu vida y cómo te salís a enfrentar a la gente defendiendo lo que es correcto justamente pero cuáles han sido las batallas más duras que te han tocado alguna vez te ha tocado que te agrede alguna feminista enfrentarte a un debate público ir al senado cuáles han sido las batallas más duras que te tuviste que enfrentar como militante pro vida no te digo afortunadamente nunca nunca tuve ni insultos ni situaciones de violencia por ser pro vida a mí no me ha pasado eso de que me insulten en la calle o que me saquen el pañuelo o que me escupan o no sé qué y en general tampoco me importa demasiado soy muy de frenarle el carro a los profesores cuando me acuerdo en medicina una vez clase de bioquímica la semana siguiente a la votación de la primera clase después de la votación en diputados el profesor que lleva el pañuelito verde desde el principio que yo lo tenía súper recontra atragantado entra y dice bueno chicos yo les quiero mostrar ahora una curiosidad no sé si se fijaron en la página de FEMED que se pueden ver las las tesis de hace no sé cuántos años que de incluso médicos reconocidísimos de la Argentina no sé qué y cuando me puse a revisar encontré una súper curiosa que miren del aborto médico de hace 100 años que se discutía eso y yo ya lo veía cómo iba a arrancar a bajar línea y nada lo dejo hablar lo dejo hablar lo dejo hablar y entonces empieza para decir bueno para ponerle un poquito de paciencia bueno cuento hasta 10 y si no paraste ya me diste la justificación para intercumpirte empieza a decir no el secretario académico de la facultad había ido a hablar a favor de la vida en el congreso y a sacarle mano al secretario académico y no sé qué entonces levanté la mano y le dije disculpe profesor usted está insultando al secretario académico de la facultad yo coincido con la postura del secretario académico por lo tanto me está insultando a mí me parece que está completamente fuera de lugar pero además el aborto no está en el programa de la clase así que se puede ¿cómo fue que le dije? ¿se puede callar? yo creo que le dije así ¿se puede callar y podemos continuar con la clase? ah no le dije ¿puede dejar de hacer política partidaria y dedicarnos a hacer lo que hay que hacer en la clase? una cosa así y empezar a dar clase el tipo no me contestó nada como que se quedó así y saltaron dos compañeros a decirme no que si no querés andate y fue tipo no no está en el programa si querés charlarlo charlarlo después con los mates no sé qué pero callate vos pingue ya está al aliado cachetazo y al otro también le contesté algo así y se terminó y arrancó la clase entonces en ese sentido yo soy medio como soy en Twitter no me amedrenta nada entonces en ese sentido no encontré batallas difíciles creo que lo más difícil es de pronto sí enfrentarse que fue cuando arrancó el debate y decir hay un montón de gente que está a favor de matar niños eso es algo difícil de llevar pero bueno hay que sobreponerse y no importa cuál sea la circunstancia había que seguir luchando y seguir haciendo porque no era posible que esas cosas pasaran por mucho que duela la pobreza de valores y la miseria la miseria moral ¿no? que hay bueno nos toca a nosotros luchar porque sea mejor supongo que esa es la batalla más difícil que hay en el aborto de pronto escuchar a una persona que te justifica un aborto tardío por ejemplo o que te dice que no importa porque aunque sea vida la que tiene poder de decisión es la mujer cuando se trata de la vida de un niño pero creo que eso lo convivimos con eso convivimos todos y a todos nos duele de la misma manera más allá de que muchas veces lo manifestamos con el enojo y la indignación totalmente incluso lo que seguimos este humilde programa todos los días a las 11 hace unas dos semanas atrás más o menos tuvimos la oportunidad de hablar con una mujer desde Colombia que tuvo un aborto por presión de profamilia que es la organización abortista como fundación huésped acá para que se entienda por profamilia le inducen a abortar y después viene todo el síndrome de post-aborto que lo nega siempre el feminismo lógicamente que lo van a negar ese síndrome y cae en depresión nos relata cómo fue su vida cómo después termina siendo mamá y mostrando cómo hay una reivindicación en su historia de vida son cuestiones duras y en ese sentido de entender lo que plantea Lupe porque más de uno se mueve de hecho yo hoy por ejemplo en la intimidad y ya pasamos a la siguiente pregunta yo hoy al mediodía por ejemplo yo no pude almorzar y tenía el estómago totalmente cerrado porque me siento pancho en la mesa con toda la familia y veo una noticia trágica habían supuestamente habían robado a una bebé y no es que la habían robado es que la madre la había vendido y como le pagaron con 5 mil dólares falsos es que ahí recién hizo la denuncia para recuperar la bebé y uno se pone a pensar el futuro que le quiere a esa criatura y a mí se me cerró el estómago o sea no me gusta mostrarme así tan sensible acá pero yo me he puesto realmente mal yo tengo una hija o sea imagínense lo que es para mí pensar que se le cruza por la mente a una persona para vender a su hijo o sea que bien material a mí puede ofrecer un trillón el vínculo no se corta nunca entonces en ese sentido lo de Lupe Lupe vos tocó un tema muy álgido pero porque yo sé que fuiste como una voz que yo en eso te banqué de entrar me siento orgulloso de haber bancado Lupe la situación de entrar en este aspecto porque fuimos muy poquitos los que el primer día cuestionamos el tema de la cuarentena ustedes se acuerdan que cuando empezó la cuarentena era ir a las Malvinas somos aires nacionales estoy acá en mi casa comiendo media luna viendo Netflix y le digo quédate en casa pelotudo como si fuese un gran acto patriótico estar en casa rascándose mientras un pobre padre de familia se le moría de hambre el hijo y los hijos de puta cheto pequeños burgueses de Nueva Córdoba ah no no hay que quedarse en casa porque estamos salvando la patria y si estamos salvando a sí mismo de una pandemia que yo sigo insistiendo yo soy muy escéptico de la pandemia yo cuando todo el poder internacional dice A yo ya empiezo a mirar a ese lado B es así si todo el Estado dice A y en esto Lupe sacó una nota buenísima donde justamente cuestionaba esto que sucedió en ese momento y lo hizo en una época en la que nadie se animaba a hablar que fue el segundo o tercer día de que surge la cuarentena Lupe tu apreciación a casi un mes de lo que muy bien habías predicho en ese momento y yo creo que lo que el problema fue incluso mucha gente hoy está en contra de la cuarentena pero el gobierno jugó mucho con un discurso de miedo y es entendible que la gente tuviera miedo porque si a vos te están diciendo que hay algo que te puede matar no sé qué yo obviamente nunca coincidí con eso y por eso salí a criticarlo desde el principio me alegro un montón que haya un montón de gente que se haya dado cuenta que haya cambiado de postura y que hoy está reclamando otra cosa que esté mucho más crítica porque creo que bueno es eso es el pensamiento crítico ante todo así que a mí eso me gusta me gusta también que un montón de gente sin ir más lejos se haya aprendido hoy en lo del hashtag de decir si el aborto se trata la semana que vienen diputados salimos a la calle y no hay cuarentena que valga si un mes eso no hubiera sido posible porque la gente tenía mucho miedo de romper la cuarentena entonces la verdad es que a mí eso me pone contenta me pone contenta porque siento que las argentinas vuelven a recuperar su libertad o que la extrañen ya demasiado como para salir a reclamarla y defenderla que estamos cansados de que nos afanen mientras tanto y que sigan utilizando la cuarentena porque el gobierno termina independientemente de si existe o no el virus si es tan letal como dicen etcétera que sí yo tengo mis dudas pero pero incluso si fuera de esa forma la realidad es que el gobierno está utilizando la cuarentena como un método de mantenernos una forma de mantenernos controladas no salimos a quejarnos nos ha quitado el derecho al trabajo nos ha quitado el derecho a la libre circulación hay niños a los que se les ha quitado el derecho a la educación hay jóvenes que no tienen garantizado más su derecho a la educación por ejemplo muchos de los estudiantes de la UBA que tienen suspendidas sus clases entonces la realidad es que uno se pregunta mientras se están ahorcando económicamente y se están fundiendo las pymes a los monotributistas que cada vez están más hundidos ahora amenazan el gobierno de Provincia de Buenos Aires dijo que a los colegios privados solamente les va a poner el 50% de las subvenciones entonces es como que no hay lugar que aguante todo esto y los que la estamos liando somos nosotros porque apenas arrancó esto yo me acuerdo que la primera semana de cuarentena obligatoria mientras ya se empezaban a ver los problemas el gobierno le destinó 7 millones de pesos a los artistas para que dieran conciertos en vivo desde sus casas entonces estaba claro que las prioridades no somos nosotros y que en realidad si tienen que seguir rogando ellos siguen rogando y siguen currando etcétera los únicos perjudicados somos nosotros entonces la verdad es que me pone muy muy contenta que la gente empiece a tomar iniciativa para librarse de esto además que no puedo dejar pasar dos datos que no son menores gente muriéndose ni siquiera por el supuesto COVID-19 muriéndose por el dengue con un mosquito de cuarta arrasando con la ciudadanía argentina y el estado argentino invirtiendo 15 millones en misoprostol entonces Argentina es el reino del revés Argentina es realmente un país insólito que lo intentan fundir desde que inicia Argentina lo intentan fundir y no pueden con toda la corrupción no sé hasta cuándo vamos a aguantar pero es insólito gastan dinero en misoprostol y después resulta que no pueden tener gente con dengue y encima un país del revés en el que los padres de familia que salen a laburar y a darle la carga por la Argentina y darle de comer a su familia terminan presos y con el auto incautado y los violadores dando vuelta porque son poderes víctimas de la sociedad entonces está bueno en algún momento empezar a hacer lo que viene a ver lo que hay en el hashtag del día de hoy de que con el aborto yo salgo si se larga el proyecto nosotros salimos lo que hay en el fondo es una sana rebeldía y volver al derecho natural la ley injusta no obliga un gobierno corrupto que perdió legitimidad no tiene por qué obligarnos entonces si ya estamos perdidos por perdidos en nuestra libertad por lo menos morimos peleando si igual voy a estar preso si igual no puedo salir a la esquina por lo menos salimos defendiendo lo que creemos y no salir acá como unos timoratos tibios pensando hay que respetar lo que dice un gobierno abortista ¿de cuándo hay que respetar un gobierno que está destruyendo niños en el vientre materno? ¿de cuándo es legítima una autoridad así? Lupe no nos queremos exceder porque nos quedan 15 minutos y yo quiero tocar un tema más todavía ya tocamos el tema de la cuarentena una pregunta que siempre tenemos querido hacer algunos chicos de Libre muy particular parece una tontería pero esto es cosa muy de ñoño imagínate lo que son charles los asados pero es la siguiente vos particularmente siendo como una referente pro vida ¿qué libros recomiendas? una pregunta que nunca se hace ¿qué libros recomendarías para que se quiera iniciar en esta lucha además del tuyo obviamente y el mío la semana que viene? mira me pasa que con respecto a lo pro vida yo no había encontrado ningún libro que me terminara de gustar me habían recomendado algunos pero me parecían que no iban con el discurso que queríamos transmitir que terminaban siendo muy estando muy desactualizados con respecto a lo netamente pro vida ¿no? entonces lo que a mí me sirvió que fue para el libro y donde encontré la respuesta fue en la búsqueda de material para armar un alineamiento que yo considerara que suplía las necesidades de lo que había después creo que hay libros que son fantásticos bueno el de Agustín el de Pablo Muñoz y Churrieta también realmente es muy bueno pero también tengo que admitirte que la verdad es que tampoco es que me los voy encontrando ahora y los voy leyendo ahora no ahora en cuarentena sino en este último tiempo a mí sin embargo siempre me gustó en los últimos años leer más como el pensamiento general ¿no? ideas generales que uno después tal vez necesitan requieren de más análisis para aplicar ahora por ejemplo estoy leyendo el tratado de las virtudes cardinales de Joseph Piper la verdad es que me encanta el libro está muy muy bueno después otro libro que me encantó que leí el año pasado fue A dónde vamos caos o comunidad de Martin Luther King que también me gusta pero porque es una política con valores bueno lo de Piper es directamente valores ¿no? pero pero creo que es lo que hace falta porque uno puede analizar un montón de cosas podés leer un montón de noticias podés tener una causa de corrupción enfrente podés seguir un candidato ¿no? podés observar lo que pasa afuera pero lo que hace falta es ver la política que creo que al fin al cabo es todo política ¿no? el aborto la ideología de género etcétera con valores es devolvérselo a nuestra forma de ver las cosas entonces para mí lo ideal bueno además de siempre tener fundamentos ¿no? una buena base en historia viene bien entender cuestiones de derecho viene bien para todas estas causas creo que está realmente muy bueno eso el análisis de los valores en el último mes me la pasé leyendo cosas de filosofía del derecho y la verdad que está buenísimo está realmente muy bueno y se pueden aplicar recién lo que decías ¿no? la ley injusta así que tenemos ante una ley injusta nace un derecho natural que es la desobediencia civil y eso es lo que vamos a ejercer llegado el caso y es recontra noble y es recontra viable ¿no? pero es ponerle palabras a las cosas que uno a lo que el sentido común te lleva ¿no? pero de pronto terminar de cerrar esas ideas que son completamente aplicables en la política sobre todo cuando está en falta de valores como la que nos toca analizar a nosotros y vivir a nosotros entonces en ese sentido creo que lo mejor es eso después la verdad sí no sé hay algunos libros no sé a mí me gustan mucho los libros que tienen que ver con los derechos humanos porque incluso entiendo la política como una forma de defender esos derechos humanos y la buena política va a estar orientada a eso sin caer ni en el curro de los derechos humanos ni en la soncera de las feministas de que te ponen como derecho humano cualquier cosa sino entenderlos realmente y incluso yo veo así la política que la gente tenga derecho a educarse que la gente tenga las posibilidades reales para poder prosperar después mediante el esfuerzo de cada uno decidirá qué rumbo toma pero que la posibilidad esté entonces yo no sé ahora tengo ganas de leer cosas de la madre Teresa de Calcuta que fue muy importante empecé a leer la autobiografía de Mahatma Gandhi y la verdad es que está muy buena las cosas como plantean porque es gente que pudo ver los derechos humanos de una manera con un compromiso que no solamente se sentó a pensarlo sino que también hizo y creo que tenemos un montón de cosas que aprender porque es eso volver a darle valores a la política totalmente de acuerdo nada que agregar coincido plenamente en cuanto la lectura abstracta a mí me sirvió bastante yo coincido con Lupe por ahí parece una tontería pero uno cuando quiere arrancar a escribir muchas veces piensa bueno tengo que leer exclusivamente si voy a hablar de aborto de biología y siempre decimos no es tan así cuidado porque el cómo es una pregunta científica y el por qué es una pregunta filosófica y la filosofía de la abstracción que es lo que más se suele renegar en la postmodernidad donde se busca la especialización la banalidad y el presente constante entonces el cómo se inicia la vida es una respuesta que puede dar un científico ahora el por qué hay que respetar la vida no es una respuesta científica es una respuesta filosófica y una crítica que siempre yo he hecho al sector que dice desde la vida de concepciones yo digo bueno fantástico y es como decir el cielo es celeste eso aporta una descripción la prescripción con la que nos enfrentamos el feminismo que es la que sostiene el aborto tiene que tener una respuesta contundente que viene justamente de la línea del naturalismo el derecho positivo de nada sirve con una mayoría circunstancial te cambia todo el sistema legal de la noche a la mañana así que coincido plenamente con lo que muy bien ha planteado Lupe y como siempre hacemos como una suerte de ya como un rito que tenemos acá a las 11 de la noche nos quedan 5 minutos y siempre los últimos 5 minutos al invitado y agradeciéndote enormemente yo estoy muy emocionado de poder conversar con vos siempre tuve esta inquietud de poder conocerte de poder charlar de poder aprender de vos los últimos 5 minutos que te queden totalmente libres para la reflexión que quieras dejar a la posteridad a los que nos están escuchando a los que mañana vean este video que simplemente disfruten digamos la máxima libertad de expresión de Lupe lo puedo usar para publicar a Ofelia para mandarle un saludo a tu mamá o hacer un llamado a la reflexión en el momento previo lo que vos elijas totalmente libre bueno primero que nada mil gracias también para mí es un gusto hablar con vos también tenía muchas ganas y hasta ahora no habíamos podido sortear la barrera Córdoba Buenos Aires así que mil gracias por el espacio también y una reflexión y creo que lo más importante para pasar ahora es decir es lo que estuve pensando toda la tarde sin la intención de volver tanto a lo de la cuarentena pero llegan momentos en los que uno tiene que hacer que decís no te puedes seguir aguantando todas y tuvimos una cuarentena donde coincidió mucho con Agustín que decía era el momento para formarse no eran unas vacaciones no eran el momento recreativo yo de hecho soy muy muy contraria por ejemplo a sentarse y ponerse a ver Netflix porque siento que te aliena y te saca de todos los problemas y entonces ya nada importa y tal vez a veces salir de los problemas está bueno pero vivir dos meses alejada de la realidad no está bueno porque estás huyendo al final y era el momento para formarse bueno ahora creo que es el momento de decir basta y animo a todo el mundo a que sea que realmente nos volvamos a comprometer con la realidad hay gente que está pasando hambre la Argentina se está fundiendo o sea yo otro día miraba un mail que me había llegado de una cervecería a la que había ido hace un par de meses que como me conecté les quedó mi mail registrado me conecté con el wifi y estaban ofreciendo que si vos les pagabas por 150 pesos una cerveza una birra te te daban dos cuando terminara la cuarentena y no sé qué y vos decías qué tan con la soga hasta el cuello tenés que estar para estar haciendo cosas que a la larga no te van a beneficiar pero es porque ahora no tenés dinero y ese era era ese tipo cuando le conté me dijo sí a mí me llegaron mails de librerías que dicen que te venden el libro por anticipado y lo pasás a buscar después y la verdad me dio tanta pena y tanta indignación decir hay gente que está mal hay gente que tal vez un emprendedor que se comió sus ahorros de lo que iban a hacer lo que mantiene su negocio se los comió en vivir y ya no tiene y cómo va a hacer y cómo va a hacer para salir adelante después y a los políticos no les importa cómo vamos a hacer para salir adelante después y si tienen que dejar un montón de gente en el camino la van a dejar y si tienen que legalizar el aborto lo van a legalizar entonces es el momento de decir basta porque es acordarse de que ellos son nuestros empleados están ahí porque nosotros los pusimos en ese lugar y bueno yo creo que ha llegado el momento de sacarlos y que la gente empiece a ser no sé más picante no estoy llamando bajo ninguna circunstancia a la violencia pero sí a la crítica total y completa de los políticos y a no dejar pasar una o sea en el sector privado al empleado lo van a controlar a morir ¿por qué no controlamos hacia el funcionario? ¿por qué los dejamos tan impunemente cometer delitos atropellar nuestros derechos sentirse dueños de un cargo del cual solamente son representantes entonces creo que es el momento de dejar de empezar a decir basta y obviamente no dejar pasar nada absolutamente nada que los problemas económicos no hagan que el aborto pase de largo post 2001 la gente estaba tan mal económicamente que después pasaron todas las políticas de género se empezó a instalar el aborto en la Argentina bueno tenemos que empezar a decir a ser inflexibles no dejar de buscar el que es menos malo para empezar a pedir lo que es bueno y sin ningún problema o sea no hay ningún problema en ser idealista y decir quiero lo bueno y no existe la opción y bueno igual yo quiero lo bueno no me conformo con lo malo entonces me gustaría que la gente empezara a tomarse las cosas así con todo y que el compromiso sea ese sería lindo que cada vez fuéramos más los que pensamos así bueno muchísimas gracias nuevamente agradecimos todo lo que ha estado del otro lado ya se nos están cortando en los últimos segundos muchísimas gracias por el aguante a la gente de siempre a los que se han sumado el día de hoy y especialmente muchísimas gracias a vos Lupe recordamos Lupe ayer estaba destruida en la garganta y aún así vino estuvo hoy y no es un tema menor no solamente estar con la voz desgastada y sumarse a este vivo sino que nos regaló una hora de su vida o sea ella está ahora de poder estar leyendo con los amigos con la familia y estuvo acá mostrándonos su vida mostrándonos lo que piensa entonces no es un tema menor y yo insisto mucho valoren enormemente la predisposición que tiene Lupe como tantísimos otros militantes porque están entregando parte de su vida a un bien mayor y lo hacen con total desinterés así que Lupe muchísimas gracias y muchísimas gracias a los que están al otro lado si querés mandar algún saludo nos quedan los últimos segundos no 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 mil mil gracias a vos y bueno mil gracias también a los que nos acompañaron bueno muchísimas gracias ya para mañana esta noche yo tengo que ponerme a laburar ya mismo disculpen la presentación los que han tenido una hija saben que a veces los bebés cometen accidentes como vomitar y uno se tiene que cambiar de ropa muy rápido así que disculpen la presencia por ahí pero ya mismo nos ponemos a seguir trabajando esta noche nos pasamos toda la noche editando exportando los videos para que esté disponible el día de mañana muchísimas gracias Lupe y decirle por favor a Belén Lombardi que me responda los mensajes al menos en las próximas tres horas que se lo mando y no a las dos semanas que sería muy positivo para mí eso que no tarde cinco semanas en responderme los mensajes así que sin más muchísimas gracias sigan a Ana Lupe sigan su programa radial que no tiene desperdicio viene trabajando muy bien así que nos vemos mañana a la misma hora y no se confunden mañana yo a las 8 tengo una entrevista con la gente de San Luis pero el programa de las 11 sale igual no dejen de leer el artículo que subió Nicolás Riva a mi blog ni el artículo de Jerónimo Luna que he subido a Fundación Libre y vos Lupe tenés que volver a escribir para libre chau chau chau